Un vialata para bailar con una gata Muchacho de la villa, de escracho y licor Fumándote la vida con odio y rencor Caminando por la calle, la cana te paró Te pidió los documentos y al móvil te llevó La chuta te corre, no sabes qué hacer Tirale unos corchazos y salí a correr Pegado quedaste, en la sombra te mandaron Salí chaldo porno y en la calle andas vagando Buscando trabajo saliste a recorrer Te tiran dos mangos pero hay que comer La vida en la cárcel te hizo entender Por eso es que ahora no quieres caer ¡Qué coña! ¡Divertido! Muchacho de la villa, de escracho y licor Fumándote la vida con odio y rencor Caminando por la calle, la cana te paró Te pidió los documentos y al móvil te llevó La chuta te corre, no sabes qué hacer Tirale unos corchazos y salí a correr Pegado quedaste, en la sombra te mandaron Salí chaldo porno y en la calle andas vagando Buscando trabajo saliste a recorrer Te tiran dos mangos pero hay que comer La vida en la cárcel te hizo entender Por eso es que ahora no quieres caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!